Hola, hoy os voy a enseñar cómo sincronizar nuestro reloj Alcatel OneTouch Go Watch con nuestro smartphone. Para sincronizar nuestro Alcatel OneTouch Go Watch con nuestro smartphone, primero tenemos que descargarnos la aplicación en nuestro Play Store o Apple Store y se llama Move. Una vez que la tengamos descargada tendremos que irnos a la aplicación y registrarnos o iniciar sesión y una vez que lo tengamos hecho nos pondrá en esta página que pone conectar al Watch. Teniendo ya activado el Bluetooth le daremos y ya nos ha encontrado el Alcatel OneTouch Go Watch y ahora mismo está conectando y nos tiene que aparecer en nuestro reloj. Le daremos al verde para poder vincularlo, ahora mismo ya está vinculado y ya estamos en la página de nuestro reloj que podríamos cambiar la hora, podríamos cambiar el fondo del reloj, le voy a poner este. Y también podemos, por ejemplo, poner qué tipo de notificaciones queremos que nos lleguen a nuestro reloj, por ejemplo, si quiero que me llegue también la del Messenger le puedo activar y no quiero que me llegue la de Google más la quito y en caso de que me llegue cualquier tipo de notificación se me pone ahí un icono, como yo ahora mismo que tengo un mensaje y simplemente con deslizar el dedo hacia arriba ya podríamos ver los mensajes que tenga.